Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo agregar o cambiar tu número de teléfono celular en nuestra cuenta de Facebook desde nuestra PC, ¿ok? Recordar chicos que con los años Facebook va actualizándose, el procedimiento se va cambiando con los años, así que si este video queda desactualizado, avísame por favor en los comentarios para que os pueda hacer un nuevo video actualizado aquí en el canal, ¿vale? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será venir a la parte derecha de arriba en nuestra foto de perfil, le damos un clic, venimos a configuración y privacidad, ahora le damos clic en configuración, aquí al lado izquierdo donde dice meta y centro de cuentas, le daremos un clic en el cuadrado blanco donde no haya nada, le damos un clic y ahora venimos aquí hasta datos personales aquí abajo. Ahora entonces vas a seleccionar la primera opción de información de contacto y aquí ya veréis que tenéis vuestro correo electrónico y el número de teléfono, ¿vale? Bueno, para agregar un nuevo número, le damos aquí agregar nuevo contacto, ¿vale? Por ejemplo, podemos eliminar este contacto si no me equivoco primero, déjame ver, le damos un clic a nuestro teléfono que ya tenemos, le damos aquí en eliminar número, por ejemplo, si eliminas el número se desactivará la autentificación en dos pasos, ¿vale? A mí me da igual esto, lo voy a eliminar, ¿vale? Vale, vale chicos, vale, no me deja eliminar el número si no agrego un nuevo número, ¿vale? Entonces para ello, para borrar el anterior, el antiguo número, tenemos que agregar primero un nuevo número. Entonces volvemos hacia atrás, le daremos clic agregar nuevo contacto y seleccionamos, a un vez de correo, seleccionamos agregar nuevo, agregar número de celular. Aquí ahora, te va a salir por defecto algún país, en este caso sale Estados Unidos, ¿vale? Yo le daré clic en cambiar y vamos a seleccionar el país de donde es nuestro número de teléfono que vamos a estar agregando. Yo voy a buscar que el mío es de España, déjame ver aquí, vale, me sale aquí abajo, muy abajo, España. Le damos, voy a seleccionar que es el de donde es mi número, le damos en guardar y ahora vamos a poner el teléfono. Poniendo el número de teléfono, chicos, vamos a seleccionar aquí abajo las cuentas que queremos cambiar este teléfono. ¿Por qué os digo esto? Porque si tú tienes tu cuenta de Instagram vinculada con la cuenta de Facebook, ¿vale? Aquí te saldrá abajo también tu cuenta de Instagram. Entonces tú seleccionas si quieres cambiar el teléfono solamente en la cuenta de Facebook o si también lo quieres hacer en la cuenta de Instagram. Yo en este caso solamente Facebook. Le damos clic en siguiente. Y ahora, chavales, en el nuevo número de teléfono te va a llegar un SMS, un mensaje de texto con el código que lo tienes que poner aquí, ¿vale? Entonces coges el código, lo pones aquí y le damos clic en siguiente. Vale, chicos, ya está. Me sale, agregaste tu número de las cuentas seleccionadas y tal que solamente era Facebook. Podemos cerrar esto de aquí. Y ahora, ingresando en la opción de información de contacto aquí arriba, podemos ahora sí seleccionar el anterior número, ¿vale? Y borrar este contacto de aquí. Por ejemplo, voy a entrar aquí en este. Le damos ahora eliminar número y le damos eliminar. Eliminaste tu número anterior, ¿vale? Le damos aquí en cerrar. Y ya está. Ya veréis que se borró el contacto que hayas elegido y quedó solamente un número de teléfono en la cuenta. Y nada, chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau y nos vemos en el próximo video tutorial.